Veamos unas recomendaciones a la hora de hacer gráficos en excel o en cualquier otro sistema. Lo primero es no deformar la proporción x y para no dar una impresión equivocada a la audiencia. De hecho hay gente que esto lo hace a propósito para falsear los datos que está comunicando la audiencia. Veamos esta gráfica, esta gráfica son los datos de ventas de una empresa de un par de trimestres de dos mil quince y dos trimestres de dos mil diecisiete, con lo cual no estamos comparando exactamente lo mismo, pero bueno, para el ejemplo vale. Entonces tenemos que la gráfica es ascendente y luego baja. Bien, si esto mismo, vamos aquí que lo tengo preparado, quito las otras dos tablas y lo presentamos de forma que alargamos mucho el eje horizontal, parece que la subida no es tanta. En cambio, si encogemos mucho el eje horizontal, la impresión que da es que la subida es mucho más brusca, con lo cual estamos falseando lo que transmitimos a la audiencia. Lo ideal es mantener esta proporción entre uno y uno y medio para que la audiencia saque las conclusiones adecuadas. Siguiente, no sobrepasar cinco series en un mismo gráfico. Vamos a verlo aquí también con el botón derecho del ratón, pincho aquí, me voy aquí en el panel trimestral y aquí podéis ver que las ventas por de los mejores países tienen cinco series y fijaos como además les hemos añadido los puntos para que se puedan comparar bien. En cambio, las categorías que hay ocho y se decidió mantenerlas ya empiezan, sobre todo en esta zona, además de que aunque si hubieran estado los puntos también tendríamos el problema de que empiezan a estar demasiado apiñadas. Si es posible, hay que intentar no pasar de cinco series en el mismo gráfico y buscar otras soluciones. Si en algún momento nos hace falta, pues podemos sacrificar un poco la elegibilidad, pero lo recomendable es no pasar, como veis aquí, de cinco. También tenemos que en un panel de información es mejor no usar gráficos 3D por muy bonitos que parezcan. Vamos a ver, a volver a la hoja y a ver un ejemplo también. Fijaos, a ver gráficos, tablas dinámicas, fijaos este gráfico. Este gráfico si yo quiero, estos son comerciales y estos son categorías. Si yo quiero ver las ventas o la proporción de Janet Levering en lácteos, lo tengo muy difícil. Fijaos, si yo ahora le doy al botón derecho del ratón y le digo cambiar tipo de gráfico y le digo que quiero uno de columnas agrupadas, fijaos cómo es mucho más fácil. Bueno, si queremos podemos cambiar filas por columnas para que el, en vez de ver para el mismo comercial los distintas categorías, para una categoría los distintos comerciales, eso lo podemos hacer con el botón derecho del ratón y seleccionar datos, pues podríamos cambiar filas por columnas. Tenemos la información agrupada al revés, por categorías y por comerciales, pero bueno, vamos a volver a lo que teníamos, pero lo importante es que esto se lee mucho mejor así. Ahora, con el gráfico 3D veremos que podemos hacer manipulándolo, o sea, no solo en un puesto en un panel, podemos hacer análisis muy rápidos para extraer conclusiones de pues qué producto se vendió más en qué país o qué comercial vendió qué producto de forma muy rápida manipulando el gráfico 3D, pero a la hora de presentarlo en un panel siempre mejor gráficos 2D y si hace falta pues separarlo en varias. Otra cosa interesante es siguiendo la línea de quitar todo aquello que sea superfluo, no poner líneas en la leyenda y decidir dónde, voy a poner aquí otra vez al panel que hemos visto al principio, decidir dónde encaja mejor la leyenda, en este caso la hemos puesto, fijaos, sin línea alrededor, aquí abajo, en algún otro gráfico donde nos ha interesado más, que se vea la diferencia de alturas en el espacio que tenemos más que el ancho de columna que no nos aporta mucho, pues la hemos puesto aquí al lado, pero también sin líneas. Por otro lado, si vamos a imprimir o vamos a utilizar nuestros gráficos en documentos monocromo, utilizaremos escalas de grises, no utilizaremos los patrones estos de x, cuadraditos, porque eso lo que hace es distraer más que otra cosa, pero si utilizaremos si es en color, colores que cuando se pasen a gris, tengan suficiente contraste como para poder entenderlos sin problemas. Y luego, por último, ajustaremos el espaciado hasta algo que sea cómodo de leer, como por ejemplo en este gráfico, fijaos que el espaciado entre columnas lo hemos dejado bastante estrechito, pero suficiente para que se pueda leer bien. En estas que tienen las mismas columnas también, y si nos vamos abajo veréis que en el que hay menos columnas pues lo hemos dejado con un poco más despaciado. Aquí este gráfico me sirve también para volver a enfatizar el tema del contexto. Este gráfico está creado en una pantalla más grande, este panel, perdón, y ahora al pasarlo a esta pantalla, pues fijaos que los gráficos no caben completamente de alto, sí de ancho, porque de ancho está ajustado para que quepan, pero de alto no caben, habría que reajustarlo, con lo cual hay que pensar cuál es el contexto en el cual el usuario va a ver nuestro gráficos o nuestro panel. Y con esto termino.